De pronto nos olvidamos de alguna. Vieron lo que hizo en Estados Unidos, en Chile, habilitó una planta que estuvo sin costura, dando trabajo a más de mil ciudadanos estadounidenses, pero cerró la de acá y eso sí laburó a 1.200. Eso también tenemos que ver cómo lo incluimos en un barracito de la carta total, que es una línea. ¿Qué es lo que está pasando cuando nos da el panadero? Pues me sigo vos eso porque yo no lo sé decir. Bueno, en relación a nuestra Cristina, que por supuesto es nuestra conductora, no me voy a poner a hablar de Cristina acá. En el sentido de las alabanzas y lo que puedo decir de ese animal político que es Cristina. El otro día me quedé pensando por lo que dijo Kicillio y lo relacioné con la diferencia que hay entre la realidad objetiva de lo que es Cristina y lo que sería la táctica, porque Kicillio dijo que no sería táctico que Cristina fuera ahora candidata, porque sería centralizar la cuestión entre si Cristina sí o Cristina no, cuando en realidad las elecciones de medio tiempo son para calificar si uno está de acuerdo o no con la actual gestión de gobierno. Entonces yo lo pensaría, esto que dijo Kicillio, lo cual no desmerece para nada como la tenemos considerada Cristina y por ahí nos la guardamos para el 2019. A lo mejor no sea táctico que ahora sea la candidata. Pensemoslo, yo lo sigo pensando. Simplemente como comentario, el tema de los tubos hechos en Texas y los tubos hechos en Argentina. En realidad, el grupo Kicillio hace tubos en Argentina, en México y en un montón de países, pero los tubos que se hacen en Argentina y México por un juicio de dumping que lleva años, no pueden entrar en los Estados Unidos. Así que ahí el tema de alternativizar unos con otros tiene una complejidad mayor. Hay un juicio de dumping que lleva por lo menos 20 años. El próximo...